Saludos, muy buenas tardes. El comisionado dominicano de cultura en Nueva York, encabezado por Lourdes Batista, en encuentro con los medios neoyorquinos, anunció la feria del Libro Dominicano 2021 a realizarse en la Gran Manzana y presentó a los integrantes del comité organizador del importante evento cultural a realizarse los días 24, 25 y 26 de septiembre dedicado al investigador, escritor y catedrático universitario de origen dominicano doctor Silvio Torres Zaylan con el lema La Migración Dominicana donde el gran protagonista será el libro y los autores dominicanos. La expectativa es tener una feria grandiosa donde se le rinde un homenaje al escritor dominicano, donde el escritor dominicano sea el protagonista y el libro sea el protagonista y para toda la comunidad. Esta feria del Libro es el síntoma más notorio y elevado de la significación del cambio que se está viendo ahora en esta gestión. Y yo quiero que la juventud y nuestra generación conozca y se sepa cómo me puedo publicar aquí en los Estados Unidos, cómo puedo hacer llegar mi libro ampliamente. Ella catalogó este evento como la fiesta cultural más importante de los dominicanos en el exterior. Estoy transmitiendo directamente desde Nueva York. Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.